Va dejando para Meli, Meli para Pereira, Pereira para Meli, abierto a Martirena, el toque al medio para el chino Rivero, Rivero que gira, lo corren dos hombres, juega para Martirena, Martirena que mete bien para el chino, el chino toca al medio, rebota, le queda otra vez, basta al fondo, el centro para Betancurista, el arquero, gol, 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 gol Liverpool vieja cuchilla Liverpool 1 independiente del Valle 0 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés premio a la insistencia de Liverpool primero a ese querer de baba que mandaba a sus jugadores a presionar arriba la insistencia de Rivero que peleó la pelota, la ganó y tiró el centro y la insistencia de Bentancur que mete el cabezazo luego de una intervención espectacular del golero y va por el rebote y la mete, premio a la insistencia de Liverpool que no se rinde y que dice que mientras hay vida hay esperanza y porfiado Liverpool porfiado se la llevó el chino Rivero porfiado Bentancur la metió adentro del arco, estallan los hinchas negros y azules en la tribuna gana Liverpool gana el negro de la cuchilla y los hinchas se hacen sentir y los hinchas se hacen sentir con el hem de la cuchilla por fin al fin y los hinchas de los hinchas que el hinchas se hacen sentir